Ahora sí, ya nos metemos en la última final del año en busca de un campeón para lo que serán las TC PICAS virtuales, donde Matías Rodríguez, el segundo del torneo, está largando desde el primer lugar la mejor posición de partida, en tanto que el puntero, el gato Gastón Rossi, lo hará desde la novena fila, después de haber tenido el inconveniente en la serie clasificatoria. Rossi Trocet, la primera fila, los dos ganadores de cada uno de las series. Castellano Pernia, la segunda fila, la tercera fila de partida para esta última fecha del año, lo tiene como protagonistas Avalle Bonelli, la cuarta fila para Mulet Martínez, quinta fila para Arduso Ventricelli, sexta fila para Lambiris Leguizamón, la séptima fila para Serrano de Carlos, octava fila para Alonso Norberto Fontana, novena, el líder del torneo, el gato Rossi con Zapallito Sánchez, la décima fila la comparten Ferrante Quijada, undécima fila Ponce de León 12, duodécima ya Lombardo Carinelli, la fila 13 para Benvenuti Pereira, la fila 14 para González Jacos, la fila 15 y última para Lima Capitavo, y Cristian Ledesma a partir de ahora es todo suyo señor relator. 30 pilotos vestidos de galas, 30 por la televisión pública para esta final de las TC Picaba, que puede llegar a esta gran copa, que puede llegar a tener como campeón al Gastón Rossi, también lo puede llegar a tener como campeón a Rodríguez, a Castellano, ¿a cuántos total? Ah, son nueve los protagonistas, pero con este resultado, si esto se mantiene como se está largando, el campeón es Matías Rodríguez, largando adelante, Rossi largando en la novena fila. Atención que Rodríguez puede ser campeón, veremos qué hace el gato Rossi, que tiene que venirse para adelante, GR7 justo en la séptima final del año con la máquina 77, creer o reventar las coincidencias, ¿a quién no le gustan las coincidencias? Ruseguros, camino al seguro digital junto a sus productores y asesores, Ruseguros, la única aseguradora con calidad certificada, vienen a buscar recta principal, queremos que brille el verde cuando pasan por el sector B-Power de Shell, el combustible oficial de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, de acá para allá, de acá para allá Rodríguez, atrás, de la TC Pickup Amarok, la pickup más potente del mercado. Tendrá que llegar entre los 6 de adelante el gato Rossi para no depender de nadie, para decir yo soy campeón por mis propios medios, ahora no lo está consiguiendo con esta posición de largada, veremos hasta dónde puede avanzar, mientras que su rival más directo lo está haciendo desde el primer lugar, es Matías Rodríguez. Rodríguez y Trosset irán peleando, el piloto Luxtov pensando en el futuro, y va el Tornado Naranja para venir a buscar recta principal, ahí está el pinchito de lobería, Jonathan Castellano también, que peleará con Leonel Pernia, van transitando para venir a buscar la recta principal, y Tota vos también te podés sumar a la revolución deportiva del gobierno de San Juan. Ahí estaremos, es muy pronto seguramente en San Juan, cuando las carreras se reanuden, un circuito precioso como el del Vichicún, algo nuevo, las parejitas formadas, el Curvón Norte para transitarlo, la recta principal se vendrá a la largada de la última fecha del año. La verdad que es un buen momento, para tomar una Monster y cargar energía cuando van pasando por ese sector en el trazado de Rafaela. Sí, sí, persignate, esto es el templo de la velocidad, y acá se corre la final de las pick-up, ahí está, Trocet y Rodríguez, Rodríguez y Trocet para pelear esta séptima final del año. Rodríguez está haciendo todas las tareas hasta ahora para poder ser campeón, pero no depende de él, si bien lo que pueda hacer Rossi va a modificar el resultado del campeonato, atención, ahí se rompe, se complica una pick-up, que se mete... Diego de Carlos, Diego de Carlos. Uh, uh, pumba, 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 pero igualmente. Nada importa porque abrilla, abrilla al verde en la recta principal y atención, 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 el que no acelera se duerme, y Rodríguez acelera y los durmió a todos. Rodríguez líder, Trocet segundo, Castellano cuarto, así arranca la final de las pick-up, asienta Rafaela. Berniga se mete, ahora cuarto, pelea con Jonathan Castellano, le tocó un poquito, menos mal que no lo movió. Y sí, y sí, la toro arriba, la toro de Rodríguez, segundo, Trocet y tercero Castellano. Y perdió tracción la camioneta, ahí está la repetición, Diego de Carlos, que va a un costado, golpea en el paredón interno, vuelve a la pista, se lleva puesto a Ferrante y a Quijada, y bueno, de atrás varios vehículos más. Los primeros metros de carrera gana Rodríguez, Trocet lo sigue de cerca. Como le va Gabriel Ponce de León, y ahí va, 18 vueltas en la final, y ahí va Rodríguez en el óvalo, en el templo, acelerando a máxima, velocidad alcanzado, ahora por Trocet, cuando Mulet lo viene a buscar, a Pernia también, se empiezan a juntar las parejas, ahí viene el buricito, que hace el buricito, cuando vienen todos para arriba, aprovechando el ambiris, también la succión en la recta principal, el primer giro de competencia ya es realidad. Gana Rodríguez, segundo Trocet, tercero Castellano, la carrera se neutraliza, hay auto de seguridad. Bueno, atención, atención lo que pueda suceder, esperando a ver si hay relanzamiento en la virtual, qué difícil lo ver un banderillero, total, qué lindo, cómo extraña un banderillero con la bandera de auto. La tricolor. Cuando ponen la tricolor me enojo, cuando es realidad, pero ahora hasta eso se extraña. Hasta eso se extraña, la carrera que está neutralizada, con Trocet ganando, Rodríguez, ahí vemos el inconveniente, está la camioneta tirada de González a un costado, tenía que ver con el toque que recibió en plena alargada por parte de Diego de Carlos. Parejitas formadas, creemos que viene el relanzamiento ya de lo que es la última final del año. Los vehículos van a ir a buscar la recta principal de Shell, la Copa Shell, sabías que Shell le va a entregar un premio al ganador, le va a entregar la Copa cuando vuelvan las carreras reales en el circuito que se corra la TC Pickup, y ahí estaremos porque Shell le va a estar entregando el premio en realidad. ¿Será para Rodríguez? ¿Será para Rossi? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el semáforo se enciende en rojo, que queremos que brille el verde, que va a ir por afuera a todo, nada a Trocet, que va a tener que aguantar los trapos Rodríguez, y ahora sí brilla el verde, y ahí arrancan ya por la recta principal. Rodríguez aguanta los trapos, lo viene a buscar Trocet, se mete Castellano en la discusión, haciendo patria por las toros, mira cómo aprovechan todos, a succionarse para arriba, se arma una galleta que viva el automovilismo virtual, se mete Bonelli también ahí arriba, Mulet quiere rescatar algo, lo quiere robar también, y así está la televisión pública, así está el automovilismo, así se vive el domingo de fierro, Tota. Y el que ganó una posición fue Bonelli, aprovechó que Castellano intentó superarlo a Trocet, no lo logró, quedó desacomodado, Bonelli ganó ese lugar, y es el nuevo tercero, Castellano cuarto, quinto, Mulet tenemos tres vueltas de carrera. Cuando se tocan más atrás, atención, se pega también Lambiris, se complica, 3 de 18, así está la final, de las TC Pickup, y vos también podés tener tu Fiat Cronos, con financiación máxima de 800 mil pesos, empezá a pagar las los 90 días, con 60 meses a tasa fija, conoce más, en tripleolved, fiat.com.a. Gana el auto, la camioneta de Matías Rodríguez, que con este resultado, viene siendo campeón, habrá que ver cuando pasa en recta principal, la posición entonces, del Gato Ross, y en plena recta se succionan, van todos detrás del líder. Bien, ya estaremos también, el próximo domingo, con la Copa de Oro, del Turismo de Carretera, la segunda, la segunda fecha, de la Copa de Oro, del Turismo de Carretera, el gran premio que entrega, Río Uruguay, seguro, es también el ganador, de la segunda, fecha, en la Copa de Oro, que lindas cámaras que tenemos de Shell, ahí vemos que lindas cámaras que tenemos de Shell, el combustible oficial, de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, cuando agarran la recta puerta, ¡uh! Eso es para Pumba, Tota, Pumba y Pumba, 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 la camioneta de Lambiri está cruzada, habrá que, ahí está, la carrera neutralizada, nuevamente, para esta última final del año, se cruzó la camioneta de Lambiri, no llegué a ver, quién era el de atrás, el que ha volado, pero Lambiri quedó mal ubicado, habrá que retirar la camioneta del piloto uruguayo, para relanzar la competencia, Alonso metido en la discusión también, gracias a Casei, por las repeticiones, el especialista en potenciar el rendimiento de tu cultivo, cuando Rodríguez, Troced, y ahora Valle, lo tenías, a Conejito Valle ahí, décimo segundo está el gato Rossi, más allá del tercero Valle, y con este resultado, Rodríguez está consagrando campeón, de este primer torneo virtual de camioneta, bien, y se lo estará entregando Shell, la Copa Shell, en la primera fecha oficial, que tengamos de las pick-up, cuando termine el virtualismo, cuando arranque la realidad, ahí Shell le estará entregando un premio, al campeón, será Rodríguez, será Rossi, bueno, los dos con R, ¿no? Alguno de los dos va a tener, la primera letra ya se la pueden poner a la Copa, y Casei, le va a entregar, Casio, le va a entregar un Casio Edify, también al campeón, qué lindo es el reloj Casio, hermoso, quiero uno, yo también quiero uno, pero, ya vamos a conseguir, Tota, Rodríguez, Troced, en la recta principal, está el Tornado Naranja, pensando en el futuro, está el piloto Luxtov, avanzando para venir a buscar a Rodríguez, las toros se van a pelear, va a haber un relanzamiento, se van a sacar chispas, y atentos a lo que haga Rossi en el relanzamiento, porque tiene que venirse para arriba, es que no le alcanza, el décimo segundo lugar que trae en estos momentos en la final, no le alcanza para lograr el título, y como contra tiene, que su rival más inmediato, que es Matías Rodríguez, viene ganando la competencia, la camioneta que hace de auto de seguridad, les va marcando el camino, dejan atrás uno de los curbones, las parejitas por ahora no se forman seguramente, en metros nada más, tendremos relanzamiento. Esa camioneta es una Volkswagen Amarok, la más potente del mercado, sí, la pickup más potente del mercado, la Amarok, quien supo salir campeón, en la primera edición del campeonato, de las TC Pickup, en el Roberto Mouras, arriba el rayo platense Gastón Mazacanes, troceta ahora, para venir a buscar, la recta principal, para que el semáforo se emprenda en rojo, de una vez por todas, cuando hay rotura, todas. Sí, problemas para Mauro ya Lombardo, ya guardó la camioneta en el sector de boxes, no va más para el quilmenio, ya ese abandono de lo que es esta última fecha del año. Bien, ahora sí semáforo encendido en rojo, y ahora brilla, 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 brilla el verde, en la recta principal, se reanuda la final, 6 de 18, totas quedan 12, quedan 12 para obtener un campeón, en 7 fechas un campeón en la televisión pública, el primer campeón del año de las Picab, y ahí va, ahí va Valle, lo durmió a todos, se durmió Troced, canción de cuna para Troced, y ahí viene Mario Conejito Valle, metiéndose el segundo, Troced quedó tercero, cuarto quedó Bonelli. Porque Troced intentó acompañar por afuera la posición de Matías Rodríguez, cuando hay otro toque en el final de la grilla, intentó ir por afuera Troced, no pudo, le dejó el hueco a Valle, Valle lo aprovechó y es el nuevo segundo, pero ahora entre Bonelli y Troced quieren recuperar lo que tenían. Ahí veíamos lo que pasaba con Yalombardo, por eso era el inconveniente de Yalombardo, tremendo, pumba, pumba de Yalombardo, acá y acá, y acá ni te cuento, mirá, se juntaron todos, todos en un metro cuadrado, Rodríguez, Valle y Troced, Rodríguez, Valle y Troced, Bonelli nos mira de cerca, no se mate el muchacho, Bonelli quiere que pase algo y él agarra la punta, Rodríguez escapa arriba, Bonelli espera, y ahí va Valle, Valle le quiere arrebatar el campeonato a Rodríguez, que por ahora es campeón, y ahí mirá cómo está Bonelli desesperado, es un embotellamiento la 9 de julio, atención, Rodríguez, Valle y Troced, y ahí viene Bonelli también, Castellano 5, se meten todos, hay mucha succión ahí, a ver qué hacen, todos nerviosos seguramente, y ahí van avanzando a pelearse, ahí va Rodríguez arriba, Valle y Troced, Rodríguez, Valle y Troced, Rodríguez, Valle y Troced, Bonelli, Castellano, Pernía, todos en la fiesta, pongan música, pongan música que las camionetas ya están, y ahí están todos, Rodríguez, Valle, Troced, Bonelli, Castellano, Pernía Muled, hasta ahí, están todos en un sándwich, mirá cómo va Troced por adentro, lo pontonea Valle, atención, ay, 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 no se toca, se complicó Valle, lo pontoneó Troced, que ahora queda segundo, dientes apretados, Tota sigue en la final, bajo percibimiento, ya bajo investigación, lo que es la maniobra entre Troced, y Valle, Valle quedó prácticamente fuera de carrera, Troced continúa en el segundo lugar, se pontonearon a la salida del Curbón Norte, para tomar la recta principal, el Gato Rossi, y esto lo aprovecha, porque todos estos abandonos, hacen de que él pueda crecer en el clasificador, así es, y se juntaron los tres, tirando junto el trencito de la alegría, Rossi, Troced Bonelli, acá también, mirá, Ventrichelli, el de Wilde, el Guricito Martínez, de Guizamón, apretándose con todo, está el Guricito Martínez, ¿cómo le va Guricito? ¿Todo bien? ¿Cómo viene? Le gusta mucho regal que el Guricito, está saliendo de las de cambios, de pocas palabras el Guricito, Ventrichelli, Martínez, de Guizamón, peleando en la mitad del pelotón, pero nada le importa a Rodríguez, que con este resultado por ahora, a esta hora, en la televisión pública, a esta hora, la copa, ayer es para él, ¡ay, ay, ay, otra canción de cuna, Tota, ¿cómo los durmió a todos castellanos? Muy bien castellanos, de menor a mayor castellano, ahora se deshizo de Bonelli. Había tenido un buen rendimiento en la serie, pero esto es lo que permite Rafaela, y más sin las chicanas, con el óvalo completo, ¿no? La posición nunca está definida a favor de nadie, más allá que Rodríguez viene en la punta de la carrera, desde el inicio, pero mira, junto a Rodríguez, Trocet, despegado a Trocet, Castellano, Bonelli, Pernilla, ellos cinco, con una pequeña diferencia, el resto, ya transitan el Curbón Sur. Hasta los altitos tiene el circuito, el templo de la velocidad, Rodríguez, Trocet, Castellano, Bonelli, Pernilla, Rodríguez, Trocet, Castellano, Bonelli, Pernilla, no importa cuándo te lo diga, podés hacer una canción, porque así se van peleando en la cima de la competencia, prestándose las posiciones, Rodríguez, Trocet, Castellano, Bonelli, Pernilla, acordatelo, decilo conmigo, Rodríguez, Trocet, Castellano, Bonelli, Pernilla, así van peleando en la cima de la competencia, y ahí va, Ventricelli, Leguizamón y Fontana, como andas, Norbertito, querido, querida, que da la picape de Norberto, ahí está, Leguizamón peleando con Ventricelli, y el de Wilde, que pierde otra posición, y ahora la quiere recuperar, esa es la succión de la curva, nada más y nada menos, que expresada en la televisión pública, el curvón peraltado, sí, que permite eso, te hace ir para afuera, te hace perder chances de defenderte, y vuelve a recuperar Ventricelli, lo que tenía, Rodríguez, Trocet, Castellano, Mulet y Pernilla, se van a juntar todos, para pelear por el primer lugar, una canción podemos hacer, una canción podemos hacer, así se pelean en la cima de la competencia, cuando Leguizamón le dé más, y ahí viene, GR7, Gastoncito Rossi, mira arriba, al flaco Araduzo, y a Cristian Ariel Ledesma, tiene Rossi, tiene que hacer patria Rossi, si quiere ser campeón, tiene que venir para arriba, el de la Fiat, Toro, para ser campeón, y mira, ya se deshace de Ibulicito Martínez, y va por Ledesma, viene por el campeonato Rossi, viene por el campeonato Rossi, debe estar persignándose Rodríguez, esperando que no pase nada, mira como tira con Ledesma, se junta en 5 en un metro cuadrado, atención se empujan, atención se empujan, y va Rossi por adentro, aprovecha, suma posiciones Rossi, suma puntos Rossi, quiere ser campeón Rossi, que por donde anda Tota, un décimo, con 10 vueltas cumplidas, a 8 del final, quien vea por el campeonato, mientras que ahora, Rodríguez sigue ganando, y con este resultado, es campeón en el San Isidro, pero inteligentísimo, lo hecho por el santafesino, que aprovechó con Ledesma, después lo hizo con Arduzo, ausa la succión, para ir superando auto, San Isidro y Santa Fe, Santa Fe y San Isidro, anote la gente de Shell, para donde manda la copa, anote la gente de Shell, para donde mande la copa, a ver que código postal, se la lleva, Rodríguez, el de San Isidro, por ahora es campeón, a esperar, a ver que hace Rossi, Pernigas se pelea con Castellano, y allá se abrió una galleta, pumba, pumba y requete pumba, así fue la mitad del pelotón. Desparramos varios, vemos la camioneta de Cristian Ledesma, que anda pastoreando, pierde el control, ahí está la repetición, Mentre y Shell y con Leguizamón, se aplauden, mientras que Arduzo se lo lleva puesto a Leguizamón, lo cruza, golpea con dos, no llega a golpear contra la pared, casi casi, y el de Capitán Sarmiento, pierde varios lugares. Bandera negra para Cristian Ariel Ledesma, buena suerte, y hasta luego Mar Platón. Parejito para Ledesma, fue excluido en la serie, excluido en la final, quien fuera el último ganador, en la última competencia. Un conductor amigo, de un programa donde yo participo, diría que lo alquilaron, así le diría, troceta arriba ahora, peleando con Rodríguez, y ahí viene, viene para arriba, a intentar recuperar Muleda, y ahora esos cuatro se cortan, de Pernigas que se complicó más atrás, con Castellano, y empiezan a perder rendimiento. Y atención, a seis vueltas del final, el gato Rossi está sexto, un lugar más tendrá que ganar Rossi, para ser el líder del campeonato, y ver si se puede llevar el torneo. A una posición del campeonato, a una posición de la Copa Shell, así viene GR7, y Rodríguez no lo puede creer, porque hasta ahora hace todos los deberes, todo lo que puede hacer, para ser campeón, Rodríguez lo hace, y ahora la canción, es más cortita, ahora es Rodríguez, Trocet, Bonnelli, Rodríguez, Trocet, Bonnelli, la, 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 Rodríguez sigue siendo líder, y solo por ahora, por ahora es campeón. Son los tres que van peleando, por el primer lugar, mientras que el cuarto es Pernia, y él si tiene a Moulet, también soldado detrás, para pelear otra posición, Rodríguez gana, hasta ahora hace todo lo que tiene que hacer, si quiere ser campeón, pero claro, a una posición, está el gato Rossi. Se juntan los tres, se juntan los tres, ahí va, entrando, en zona segura, la carrera también entra voz, en www, www, zonarrus.com.ar, van avanzando, por la recta principal, y el todo, ya la dejaron atrás, y ahí van, si, sumate a la revolución deportiva, al gobierno de San Juan, y ahí estaban los carteles, cuando va Bonelli para afuera, cuando lo viene a buscar a Trocet, mirá Pernia, como se acomodó cuarto ahora, ese es el podio, ahora Rossi, Rossi, que se viene peleando, con Trocet y con Bonelli, el recifenio aguanta, y el de San Isidro, quiere campeonar, y los tres van succionados, hasta ahora no hay sobrepaso total. Pero la pelea, y la pared que forman, entre ellos cortando el viento, le va a permitir a Pernia, que es cuarto, encima a Mulet y a Castellano, para llegar a los tres de adelante, se va a sumar Pernia, a la pelea por el primer lugar, el quinto lugar es para Mulet, sexto Castellano, y está muy lejos Rossi, veremos si puede. Ahí va Pernia, como un élito, atención, ahí se aplaudieron, todo esto te lo dejo a vos, se aplaudieron en plena recta, el golpe de Pernia contra la pared, ¿sabés quién gana de todo esto? El gato Rossi, que tenía muy lejos a los de adelante, y con esto, ¿qué ha sucedido con Lionel Pernia? Le va a permitir sumar una posición más, la posición que necesitaba, para lograr el campeonato. La posesión del campeonato, la maniobra del campeonato, le regaló Pernia y Bonelli a Rossi, y ahí lo vemos, te digo que Rossi la zapó, tres Avemarías, 16.237, Padre Unuestro, le pasó un caldado, la desgracia. Pasó justito, tenemos 14 vueltas cumplidas, estamos a cuatro del final, Rodríguez gana, segundo Bonelli, tercero Trocet, cuarto Mulet, quinto Castellano, sexto Rossi, que con esto le alcanza para ser campeón, séptimo Ventricelli, octavo Pernia, noveno Fontana, décimo Serrano. 14 vueltas de transpiración a Rossi, que se aguanta 10 campeón, pase lo que pase con Rodríguez, y ahí va, ahora Bonelli a segundo, ahora Bonelli a segundo, le virló la posición a Nicolás Trocet, y ahí van, avanzando, por el sector B-Power de Shell, el combustible oficial, de la Asociación de Corredores, de Turismo, de Carretera, ahí van pasando por la recta, 15 de 18, Casay, especialista en potenciar el rendimiento, de tu cultivo, todos pasando, y ahí está el Tornado Naranja, de Luxtoff, pensando en el futuro. Bien soldado, detrás de la camioneta de Matías Rodríguez, va Bonelli, dejó un huequito, veremos si lo va a aprovechar, Trocet, que es el tercero, la perlea, es entre ellos tres, porque está muy lejos Mulet, está muy lejos Castellano. Buen momento para tomar una Monser, y cargar energía, y también podés, tener tu Fiat Cronos, con financiación máxima de 800 mil pesos, empezá a pagar, a los 90 días, con 60 meses, a tasa fija, conoce más en www.fiat.com.ar. Y ahora pareciera ser mano a mano, por el primer lugar, Rodríguez y Bonelli, los dos se sacaron de encima, por un ratito nada más, porque esto es lo que va a tener Rafaela, un ratito nada más, a Nicolás Troce, porque después de la salida del Curbón Sur, volverá el de Arrecife, a estar con los dos de adelante, cuando va Pernilla queriendo recuperar con Rossi, atención, porque si Rossi pierde el lugar, Pernilla lo supera, y Rossi con ese resultado, no va a poder lograr el campeonato. Atención lo que pueda pasar también con Nicolás Troce, que queda ahí, queda en la puerta también del campeonato, atención lo que pueda pasar con Troce, atención lo que pueda pasar con Troce, se juntan todos, pero nada le importa, porque hasta ahora, Rossi, el gastoncito Rossi, es el que más suma, y en esa posición, no le importa nada más que terminar ahí. Y lo tiene a tiro a Ventricelli, más allá que está aguantándolo a Pernilla, Rossi es sexto, con esto le alcanza, Rodríguez gana, estamos a dos vueltas del final. Y ahora lo dijo el relator, y le trajo mala suerte, al piloto Luxto, mirá cómo se complicó Troce, cómo se tocó con Bonnelli, las posiciones que perdió, ahora Mulete es tercero, Castellano cuarto, quedan dos para el final, cuando van a venir a buscar la recta principal, cuando van a venir a buscar la última vuelta, nada le importa a Rossi, que con ese resultado es campeón, ahí va Rodríguez avanzando, ahí va Bonnelli, complicado las chispas Bonnelli, casi sin neumáticos, Mulete también, todos viniendo a buscar la recta principal, para entrar en el último giro de competencia, en el templo de la velocidad, y ahí vienen, a la recta principal, pónganme el castel, récord de vuelta para Castellano, recta principal, última vuelta de la pica virtual, última vuelta en el templo de la velocidad, última vuelta de la final, de esta gran Copa Shell, última vuelta para Gastoncito Rossi, que si termina, si es campeón, GR7 corona la toro, y lo busca Ventricelli, porque sabe que no puede perder una posición más, y lo tiene muy cerquita Pernia, es sexto por ahora, el gato Rossi con esto le alcanza, lo tiene a Pernia, tiro detrás de él, lo tendrá que aguantar, por eso sin pacienta, con Ventricelli que tiene adelante, mientras que Rodríguez está haciendo lo que tiene que hacer, que es ganar y esperar. Más no puede hacer Rodríguez, y ahí van transitando la recta opuesta, Rodríguez líder, Mulete va segundo, tercero Bonnelli, Castellano cuarto, así es la última vuelta, Rodríguez, Mulete, Bonnelli para venir a buscar la de cuadros, y ahí va avanzando Rodríguez, atención, va Mulete con toda, y se tocaron, se tocaron, se tocaron, atención, 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 ganará Rodríguez, ganará Castellano, pero quedará en la estadística, maniobra bajo investigación, ganó, ganó, ganó Rodríguez, ganó, ganó Rodríguez, pero me parece que hay información, atención, ahora vamos a estar analizando, pero nada importa, porque ahí viene Rossi, para ser campeón, 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 Gritalo, Gastón, Gritalo, 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 GR7, campeón, 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 le pone la firma, el campeonato, decime la voz total, y es finita la maniobra, se defendió Rodríguez, no tuvo intención, y eso está muy claro, pero el toque existió, Mulet cuando iba a buscar la punta, la succión que permite Rafaela, ya le había ganado el lugar interno, y la definición iba a ser como dicen en Palermo, con bandera verde, porque iban a llegar juntitos en la línea, bueno, se defendió Rodríguez, el roce existió, Mulet quedó prácticamente sin chances, quedó relegado, ganó Rodríguez en pista, veremos qué pasa. Jonathan Castellano, ahí me avisan, Jonathan Castellanos, el victorioso, ha percibido Rodríguez, con dos posiciones, queda atrás de Mulet, y el pinchito de lobería, levanta la victoria, igualmente Rodríguez es un campeón, pero nada le importa, porque el gato, el gato Rossi de Santa Fe, es el único, el primero, hace historia, el primer campeón de las TC Pica Virtual, transmitido por la televisión pública, festejalo gatito, festejalo así, así a puño, así Rossi, así Rossi, lo festeja Fiat, ensaya un trompo, después de la recta principal, estalla de alegría la toro, Fiat es campeón, 20-20 de las TC Pica Virtual, logró el quinto lugar, la tenía difícil, largaba muy atrás, había tenido inconvenientes, en la serie clasificatoria, y se la tenía que jugar, ganó Castellanos, después del recargo a Rodríguez, segundo Mulet, tercero Rodríguez, cuarto Ventricelli, quinto el gato, Rossi campeón, sexto Pernilla, séptimo Bonelli, octavo Fontana, noveno Serrano, el décimo lugar fue para Agustín Martínez, ahí está el campeonato, Rossi, Rodríguez, Trocet, Castellano y Arduso, los primeros, así terminó, esta gran Copa Shell de TC Pica Virtual, ¡Bravo campeón! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Aplaudan todos! ¡Dale, mele, mele, dale! ¡Pisto, dale, dale, dale! ¡Campeón! Ahí tenemos a Gustavo Visturiel, también, con la campera, ¡Bancando! ¡Castellano aplauda! ¡Bien, Rossi! ¡Vamos, aplaudimos! ¡Ahí estamos! Ya tenemos campeón de TC Pica Virtual, señoras y señores, hace tantos meses que lo venimos acompañando a ustedes en casa, con este certamen, ya tenemos un campeón de TC Pica Virtual, ganó la carrera Jonathan Castellano con un final que ahora te va a contar la no escalada y en instantes hablamos con Gastón Rossi, el nuevo campeón. Bueno, el final verdaderamente fue terrible de película con todos los condimentos que vos querías y lo vamos a ver a continuación, pero vamos a hablar entonces con Jonathan Castellano primero, que ha sido el ganador de la carrera, Pincho, una gran victoria, una carrera, la verdad, buenísima, vibrante, nos mantuvo expectantes todo el tiempo y con esta maniobra que vamos a ver a continuación, es sancionado Matías Rodríguez y terminás llevándote la victoria para cerrar un gran campeonato de TC Pica Virtual. Tal cual. Bueno, Nano, Nico, contento obviamente. Primero felicitarlo al compañero de equipo, al GR7 por el campeonato. Y en la última vuelta estaba cuarto, veo que lo pudo pasar a Bonnelli, tercero, y después lo que pasó en la última curva, en la llegada, que por la extensión a Matías me permite ganar. Así que, contento que es mi primer podio, y bueno, además, con triunfo incluido. Exactamente, ahí veíamos la encerrada de Matías Rodríguez a Mulet. Gran carrera, Leandro Mulet, que termina, y lo vemos de nuevo, mirá, que termina contra el Guarra. Y bueno, entonces la FIA Toro, la verdad, han sido las estrellas de TC Pica Virtual Castellano, y vos has sido una de ellas, y junto a tu compañero de equipo que has sido el campeón. Tal cual, la verdad que las Toro, en lo virtual, funcionaron más que bien, así que cuando volvamos a las pistas, sin duda que lo van a hacer aún mejor, así que, por ahora, disfrutando de este triunfo, la verdad que estoy contento. Y a ver la cara, la sonrisa que tiene Gastón Rossi, mirá, te está viendo todo el país, querido. Felicitaciones, sos el campeón de TC Pica Virtual. Muy bien, felicitaciones, Gastón. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que muy contento. Primero felicitar al compañero, a mi ex jefe, por el triunfo. Muy contento por él. Y bueno, muy contento también por el equipo. La verdad que, como ustedes decían, en el funcionamiento de la Astoro, cerramos el campeonato de la mejor manera, con una victoria y un campeonato. Así que nada, es difícil describir todo lo que siento, al margen de que sea el simulador, hay un montón de cosas detrás. Se junta todo el esfuerzo de todos los años, el esfuerzo para correr de tantos años, y la posibilidad de poder medirme contra los mejores pilotos de Argentina, en un simulador, en igualdad de condiciones. Entonces, para mí es un campeonato realmente que lo voy a disfrutar un montón, y creo que es el primer campeonato, o soy el primer campeón virtual de la CTC, así que bueno, eso para mí es muy importante, y aprovecho, perdón por robarle el tiempo, primero que nada, agradecerle a Hernán y a Pablo, y especialmente a mi familia, que me bancó, que lo estuve torturando todas las carreras, para que estar lo más concentrado posible, y al equipo Octanos, y a toda su gente, a Cristian Martínez, porque resulta que, por darme la posibilidad de representar a la marca, y bueno, yo les pude devolver este campeonato. Bueno Gastón, felicitaciones también, de parte de todo el equipo, ha sido una competencia que la seguimos, todas las fechas estuvimos junto a Nano, y junto con ustedes, que le estuvieron poniendo mucha onda, mucha emoción, para que en casa también, estén viendo automovilismo virtual, en este caso, TC Pickup Virtual, así que, felicitaciones Gastón, por este campeonato, más que merecido. Muchas gracias. Más que merecido, gracias también por estar en este cierre de transmisión, también muchas gracias Jonathan Castellano, y a vos querido Mariano Escalada, querido amigo, sí, el creador del famoso SAC, que lo vamos a recordar, con el correr de los meses, porque ha surgido en esta cuarentena, en este momento, el próximo fin de semana, ya tendremos mucho más, pero Turismo Carretera Virtual. Exactamente, hay que agradecerle también a Alejandro Pueblas, obviamente, a la Tota Jorge Bonano, gran trabajo con los relatos, y con los comentarios de los compañeros, y bueno, el fin de semana que viene, tendremos Turismo Carretera Virtual, ahora es momento de festejar, para Gastón Rossi, para Jonathan Castellano, pero, el fin de semana que viene, la segunda fecha, del playoff, del Turismo Carretera Virtual, así que, estén del otro lado de la pantalla, porque, empieza la recta final, de la definición del campeonato de TC Virtual. Solo agregar, a ustedes que nos están viendo en casa, muchísimas gracias, porque les pedimos también, de hacer tendencia a TC en casa, fueron muchos los que escribieron, muchos mensajes nos han llegado, así que, guárdense también, toda esa emoción, toda esa efusividad, para dentro de siete días, que seguimos con esta definición bárbara, también que tenemos con, el Turismo Carretera Virtual. Querido Mariano, hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias entonces, nos vamos con el primer campeón virtual de la CTC, así lo dijo, fue Gastón Rossi. Chau, hasta el próximo fin de semana, nos encontraremos con mucho más, Turismo Carretera Virtual, el próximo domingo, por la televisión pública. Chau.